¡Hola compas! ¿Cómo están? Soy yo, Pórteron Ciencias y señores, y esta vez estamos haciendo un video vlog ya, porque es el último día de la universidad, ya se acabó esto de la universidad, ya se acabó el semestre prácticamente, además tengo que usar esto para que no me vean raro, porque si me van hablando en una camarita me van a ver la rayita, ¿no? A ver, déjame ver cómo se ve, ahí está bien, bueno, ahí se ve todo bonito, todo bonito, bueno, esta vez estoy en la azotea de la universidad, no crean que estoy aquí de malandro, no, no, no me voy a robar nada, está todo bonito, ¿no? Hola señores, lo que voy a hacer ahorita es, ¿cómo se puede decir? Vamos a entrevistar a mis compañeros de cómo se sienten, cómo se sintieron este semestre, qué tal van a hacer las cosas, cómo le van a echar ganas, ¿no? Cómo van a hacer el segundo semestre y a pasar los exámenes ordinarios, que por cierto están perrísimos, perrísimos, pero bueno señores, esto que les quiero mandar, un mensajillo, un video vlog normal, porque yo sé que ustedes dicen, ay, por terreno ya cambia, ya me estás aburriendo, por favor, bueno, si quieren aburrirse, váyanse a las comunicaciones, porque ahí se van a aburrir, pero van a encantar, bueno, mira, ya un tongano, allá abajo lo ven, ahí abajito, bueno, bueno compas, esta vez no estoy grabando, además, ¿dónde puedo poner la cámara? No, no puedo poner la cámara en ninguna parte, sí, bueno ya, les despido compas, muchas gracias y pues vamos a entrevistar a mis compañeros, esta vez con mucha risa, mucha diversión para ustedes, gracias compas, no he dormido por cierto, la vais, la vais. Bueno, ¿qué pasó? No, yo nada más me mando saludos así de Rey, soy un silvestre, porque me estaba jode y jode de la vez pasada, y me acuerdo de él y se me quedó. ¿Quién te estaba jodiendo? Haciendo algo de la canción del presidente, y el mugre presidente, algo así, y no me burla, no olviden pasar por mi canal y darle like al video que tengo para mi, no, no es cierto, ¿qué te gustó del semestre? ¿y qué es lo que no te gustó? ¿qué es lo que me gustó del semestre? Que tengo buenos compañeros, estoy bien padre, aprendí bastante, y lo que no me gustó es que hice muchas desveleadas, he dormido hace horas a noche, así que estuvo muy bien. ¿Qué más? ¿Algo que quieras añadir? ¿Algún saludo? ¿Algo? No, pues saludos a todos, a todos los que vean el canal de Porterón, que es un buen amigo y muy buen compañero, en todos mis tiempos. Ah, ¿verdad? Le cierro ya. ¡Era broma! Ya ves. ¡Saludos! ¡Bye! Bye, bye. Osmara, cuéntanos cómo te fue en el semestre, qué fue lo que te gustó, qué fue lo que no. Me quedé por las noches mis compañeros, me tocaron buenos compañeros este semestre, espero seguir con ellos lo que resta de mi carrera. Lo que no me gustó fue mi flojera que tuve y el que te lo pactó por el último. Hoy ya son sencillos, se quiera estudiar detrás de conmigo y me va a poder entrar. ¡Ni modo! ¿Y qué esperas para después? Espero echarle más ganas. Osmara es un entrevistado. ¿En vivo? ¿Por qué? Ah, sí. Ay, no, saludos, mamá. ¿Qué onda? Nada, también me gustó mis niños, los que jugaban día, tres días. Ah, sí, yo juego fútbol. Porterón, que portería mucho. Muy bien, espero que progresen para el próximo mes, porque es algo intentado. Yo lo que quiero es pasar el semestre y arena, pasen el regalo de Navidad. Exacto. Y espero pasar mis ordenes. Todos creen. Hola, Lopita. ¿Podrías decirnos para la gente de YouTube cómo te fue en el semestre e indulgirnos? ¿Cómo me fue en el semestre? ¿Qué? ¿No me quedo? ¿No fue bien? ¿Qué más quieres saber? Este, ¿qué esperas? ¿Qué fue lo que te gustó y lo que no te gustó de estos meses? Lo que me gustó fue ir a ustedes nomás a conocerlos, a aprender cosas nuevas. ¿Qué no te gustó? Conocerme a mí. ¿Qué? Yo aprendí y no aprendí, porque me la pasé de fecha, de fecha, de fecha y de fecha. Y me estudié en Academia. Así que, en el próximo semestre voy a ir con ustedes. Muy bien. ¿Algo más que añadir? ¿Algo de saludos? ¿Qué respuestas? Ok, bueno, saludos a todos los que me están viendo, los conozcamos. Gracias. ¿Te fue muy estresado? ¿Qué fue lo que no te gustó? Los compañeros. No, los compañeros. ¿Qué fue lo que te gustó? Los compañeros. Los compañeros. ¿Qué pasó Laura? Estamos terminando el semestre. Me siento feliz de terminarlo porque estoy muy cansada y no me siento feliz porque tal vez me vaya ordinario como en dos materias, una ya se hubo. Yo me hubié tres y triste. ¿Y cómo...? Ay, qué hermosa. ¿Cómo crees que...? ¿Qué fue lo que te gustó del semestre? Me gustó convivir con los muchachos y me gustó estar en un buen grupo unido. Fue más entretenido. Entrar a Medicina y ver todo esto. Lo que aprendí en la Escuela de Medicina es... No me crean, ahí se metió en su golpe. Y esta cosa. ¿Qué fue lo que no te gustó? Debí estudiar desde el primer día. Todos hicimos eso. Todo lo que pasó. Vamos a hacer los dos. Como buenos mexicanos, doctores mexicanos que somos, estudiamos todo a último. Pero no se preocupen, vamos a ser buenos y nos curaremos. ¡Vamos a ser buenos! Espero que este video cuando lo vean, no sé, 6 años y ya sepan muchísimo más de lo que es de ahorita. Y que no me hayas vendido, ¿eh? ¿Por qué no te vas a vendir? ¿4000 pesos? ¡Niet! ¡Niet! ¡Niet, mamá! ¡Niet! 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 Yo soy la más chiquita de toda la universidad, acabo de cumplir el 17! ¡N 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 17! ¿Qué te gustó desde el semestre? ¿Qué fue lo que más te gustó de acá? Sin duda, mis amigas. ¿Qué? No sé, las amo. Niñas y veneno yo las amo. Mis amigas y todo. Todos mis alumnos me encantan. Son todos bien unidos. Son bien lindos todos. Y... No sé, siempre hay apoyo grupal. Gracias a mí. Si alguien necesita algo, siempre... Todos... Todos ok. En el fin. Y... No sé. Son muy lindos. Y también... Aprendió bastante. Los doctores también son vitales. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Eh... El primero que me gustó fue que tenía dos días de dormir. Hasta allí. Tenía dos días de dormir y... Con unas cojeras así en mi fatorieta. Que ya me pude mínimo pintar de un poquito. Vean mis labios plan. Ya. Ya están maquillados ya. Pero no. Se me ven los barrios alejan. ¿Qué tienes? Este... Que me salieron granitos por... El estrés. Ah, güey. Eh... Que andaba como... Niña con... No sé. Pueblo que... Me saqué. Pueblo. Es como un frasero. Exacto. Le grité a mi esposa. A mi papá. A mi hermano. A todas. Que me encantaba quito. Odiaba. Odiaba el mundo. Ya después de la tormenta. Y en la caja. No es cierto. Vienen los ordinarios. Pero bueno. Hasta ahorita todo bien. Y... ¿Y algo más que quieres agregar? Sí. ¿Algún saludo o algo? Pues... Sí, diría que se pasen por mi canal. Pero me da mucho gusto mi canal. Así que... Ah... Paz, muchas, muchas... Pues felicidades de que ven el... El canal de Porterón. Que es muy bueno. Exacto. Y Porterón es muy inteligente. En serio. Bastante. Me ayudó mucho en fisio. Y también en el... Es muy inteligente. Te dije que no pasó. Jajaja. Bueno, pero... No sé cómo lo pasó antes y... Bueno. Tengo un buen amigo también. Clásico. Pregúntame en el examen lo que no estudié. De hecho. Buenos días. Es todo. Adiós. Muchas gracias. ¿Vas a poder aquí? Como que me sacó. No, yo sí. Perdón. Bueno, fuimos en el segundo. Sí, me sacó. Que vale. Alguien. 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 ¿Qué? ¿Cuántas tiradas? Sí. Sí. Apaga el cigarro. Ay. Pero... Iba a quemarme los cinco, pero supe que es la story. ¿Qué te dijiste ahí? ¿Qué te dijiste ahí? Que para el cigarro palo se lo pagué. Primero. Primero apagalo y luego tíralo. Lo apagué en el agua. En el charquito. Tíralo. Sí, tíralo. Ya lo apagué. Estoy llorando desde ahí. Tíralo. 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 Tan chupuro mentira. Se puso blanco yo. Nada que ver el video de la amiga. Se puso blanco y yo era negro. Se puso blanco y yo era negro. Ya sé. Ya sé. A ver si es que somos en las bolsas. Está en vivo. Está en vivo los dos. Claro que no. No, no puede ser. No, no puede ser. ¿Aún tuviste una ayer? No, ayer no. Ah como no. Está bien rico. Compró para hacer miguel. Hasta madre que nos querían. Bueno. No. Yo no iba a hacer. Sí, mira, así nos querían porque siempre quedaban. Siempre quedaban. No sé qué. Mira, llegó el listo. Para y piensa. No, ahí va. Eh, tú viste ahí. Aunque no olviden. Ahorita. Estaba allá. ¿Quién se fue? Mira. ¿Están mojadas? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lo... De ella. Creo que no sé. Creo que no sé. Creo que no sé. No, si yo le dije que salí de la mierda, entonces yo salí de la chingada.